Va subiendo cada vez más la temperatura en Río Cuarto, un día sofocante va a ser hoy con viento, viento del norte, que te cambie el humor, ¿será cierto que te cambie el humor el viento norte? ¿Te pone de mal humor o son los estados mentales que van alternándose en nuestra forma de llevar la vida? Bueno, Fernando Ibáñez, coach estratégico, hoy va a hablar de los estados mentales, así que ya le damos la bienvenida. Buen día Fer, ¿cómo estás? Buenos días Paula, ¿cómo estás? Excelente acá de compartir con vos, entusiasmado. Bueno, igualmente. Allá no sé si hay viento, pero viste que acá siempre viento norte, te cambia el humor, te altera el estado. Hablemos de los estados mentales, contanos. Bueno, me encanta cómo empalmás, evidentemente sos una experta en el tema, empalmás los temas y me das el pie. Sí, sin duda todo nos influye y conocemos, somos más inconscientes de todas las cosas que nos incluyen de las que somos conscientes, pero fundamentalmente hay tres estados mentales. Tres estados mentales y es muy importante saberlo, conocerlo como parado en un marco y saber cómo gestionarlo, ¿no? Porque son uno de los principales influenciadores de nuestras decisiones. El primero es el estado mental víctima, ¿sí? El segundo es el estado mental avestruz y el tercero es el estado mental guerrero. ¿Cuáles son las características? El estado mental víctima, acá me detengo un poco porque hay todo un contexto, hay todo un mundo que alimenta, genera y alimenta el victimismo. Alimenta la dependencia. Claro, por diferentes intereses, ¿no es cierto? Entonces, cuando, si yo te hago creer a vos que vos necesitas de mí, bueno, para mí va a ser más fácil manejarte, ¿sí? Y que vos seas funcionar a mis intereses. Entonces, claro, de alguna forma vos inconscientemente, si alimentás, si permitís esto, también tenés una intención positiva en origen. ¿Cuál es? Y la comodidad, la sensación de seguridad. En definitiva, vos seguís instrucciones y no te haces cargo de tus decisiones, no te sentís expuesta y cualquier cosa yo tendré la culpa, ¿sí? Si esa es la forma de pensar. Entonces, hay todo un tema con el victimismo y ¿cuál es la emoción que predomina la víctima? El miedo. El miedo es utilizar la imaginación para generar, crear, imaginar justamente escenarios o resultados que no me gustan. Eso es el miedo. Los fabrico, los genero usando la imaginación para anticipar resultados que no me gustan. Entonces, la víctima ¿qué busca? Busca historias, busca explicaciones, busca culpables. Se culpa a sí mismo, culpa a los demás, culpa a las circunstancias. De alguna forma siempre tiene alguna explicación porque en la vida o están los resultados o está la explicación de por qué no está ese resultado buscado, ¿sí? Entonces, de alguna forma siempre se queda donde está, no hace cosas diferentes, no asume compromisos, no asume riesgos por lo que puede llegar a pasar. Y el estado mental avestruz es justamente porque tiene las características de esconder la cabeza y de negar la realidad o lo que llamaríamos realidad, ¿no es cierto? Este estado mental tiene un poquito más de onda que el de víctima porque tiene quizás esta actitud de decir yo sé que lo voy a lograr, ¿no? Entonces vos le preguntás al que tiene este estado mental y decís, che, ¿y cómo te va? Bien, bien. ¿Y qué pasa que todavía no lo lograste? ¿O qué pasa que no te pones con eso? No, todavía no lo logré, pero yo sé que puedo, yo sé que lo voy a lograr, ya vendrán tiempos mejores, ya... Es como que tiene otra actitud, pero en definitiva no tiene un plan y no tiene una fecha de vencimiento. O sea, el deseo sin un plan, sin una decisión que conlleva acción, es pura ilusión y seguramente va a caer en frustración. Entonces, ¿cuál es la emoción preponderante que alimenta a la avestruz, a este estado mental? Es la duda. Así como el miedo domina a la víctima, la duda domina a este estado mental de avestruz porque posterga constantemente y se queda en la parálisis por análisis. Analiza todos los por qué ha habido y por haber y es esa necesidad de tener garantías de qué va a pasar si toma la decisión, si se aventura, si se expone y realmente se abre a la posibilidad, ¿no es cierto? Ahora, claro, este estado mental muchas veces va de mal en peor porque por evitar el dolor cae en sufrimiento, que el sufrimiento no es otra cosa que el dolor mantenido en el tiempo. Y llega un momento que para no caer el hartazgo es como que se cuenta una historia a sí mismo para que eso que le duele, esa realidad que le duele, de la cual está harto, ya no le duela tanto. Entonces se cuenta una historia que va generando un letargo, un aliciente. Y el estado mental guerrero es todo lo contrario. El estado mental guerrero no le interesan las historias y él tiene la actitud de que no sabemos qué puede pasar, hay una sola forma de saberlo y es haciéndolo. No es que no analiza, sí, analiza lo mínimo, pero después se aventura. Y en la ecuación de este estado mental no hay posibilidad de fracaso. Ahí está el logro o el aprendizaje. Y la confianza no la necesita como la víctima o el avestruz, porque la víctima o el avestruz necesita que haya ciertos factores del contexto que siempre necesita de circunstancias o de otras personas para sentir seguridad. El estado mental guerrero construye seguridad en sí mismo, diciendo que no sabré qué va a pasar, pero pase lo que pase, sabré cómo responder o aprender en el camino. Claro. Bueno, esos estados mentales de los cuales uno infiere que, por supuesto, todos deberíamos llegar a desarrollar plenamente el último, el guerrero, para no depender de nadie, sino de nosotros mismos, se va construyendo, se va aprendiendo, es un aprendizaje. Primero, identificar en qué estado estamos o cuáles somos preponderantes a repetir constantemente. Esta victimización, el avestruz, o a veces esporádicamente el guerrero. Y vemos que caemos en este... Porque hay una tendencia también al positivismo, al que está todo bien, todo bien, que es que lo relaciono con el estado avestruz, me parece, que es el de negar un poco la realidad. Este que está siempre todo bien, fantástico, es un poco meter la cabeza abajo y decir, bueno, pero qué hacemos al respecto. Entonces, ¿cómo identificamos en qué estado estamos para tratar de llegar al estado óptimo, que es el de valernos por nosotros mismos, el guerrero que describís, Boffert? Bueno, básicamente el estado mental víctima y avestruz dependen de la motivación, que en algún momento ya lo hablamos, de la motivación hablada desde lo externo. Necesita que las cosas se den, sentirse inspirado de alguna forma, que se den ciertas reglas que cree que se tienen que dar para sentirse seguro o motivado e ir por ello. El estado mental guerrero se lleva por el compromiso, o sea, la automotivación, el compromiso. ¿Por qué? Porque no siempre siente lo mismo, no siempre va a tener el mismo grado, la misma carga emocional, la misma intensidad. Entonces, para eso está el compromiso, porque pase lo que pase, sientas lo que sientas, que eso está asociado a la disciplina, que es hacer lo que tengas que hacer, cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no, esa es la definición de disciplina. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si estamos en víctima o en avestruz? Bueno, la víctima, sí, en el momento que estamos buscando explicaciones para justificar lo que no logramos, bueno, ahí realmente estamos en víctima. Si estamos buscando culpables, porque todos pendulamos, ¿no? O sea, nadie está en toda su identidad, en todas las áreas de su vida, constantemente en una de estas áreas, ¿no? O sea, vos podés ser una guerrera total en tu trabajo, pero una víctima, una avestruz en tu vida personal, por ejemplo, en tu casa, en tus relaciones, lo que fuere. Entonces, básicamente, así es como gestionamos esto. Si nos preguntamos, decimos, bueno, ¿en qué me encuentro? ¿Me estoy justificando? ¿Me estoy sintiendo mal? Porque siempre la parte emocional es la confirmación de cómo estamos con respecto a cómo queremos estar. Las emociones nos dan esa alarma, ese aviso. Después, el avestruz también, si estamos postergando permanentemente, y si no tenemos un plan. Si nosotros queremos lograr algo, necesitamos un plan y una fecha de vencimiento. O sea, transformarlo en objetivo. Y decidir siempre conlleva acción. Si yo digo, voy a empezar el gimnasio, y mañana no estoy en el gimnasio, entonces sigue siendo un deseo, no una decisión. Y se puede desear algo toda la vida y nunca hacerlo. La decisión, desde la etimología de la palabra, conlleva necesariamente a la acción coherente. Entonces, el guerrero es más proactivo, es más de resultados, es más de ejecutivo, es más práctico. Los otros siempre están buscando explicaciones para mantenerse como están. Claro. Bueno, y cómo desarrollarlo es un trabajo constante, ¿no? Primero ser consciente de dónde estamos, y después tratar de desarrollar desde la conciencia la construcción de este estado mental, que seguramente es más proactivo y más sano, fundamentalmente. Para todo el mundo, para uno y para el entorno. Totalmente, totalmente, porque en definitiva, muchas de las cosas que están sucediendo hoy, incluso de la grieta, de pro-aborto a favor de las dos vidas, bueno, de un montón de todas estas cosas fuertes emocionalmente en lo cultural, tiene mucho que ver con que son vehículos en que las personas encuentran un espacio para proyectar su profunda insatisfacción, ¿no? ¿Y por qué? Y esto es una constante de esperar que alguien se haga cargo de ellos o de lo que les pasa y de por qué la vida no sucede como ellos piensan que debería suceder. Entonces, justamente lo que vos dijiste, ser más sano, la única forma de curar es esta enfermedad, ¿no? Es desde el hacerse cargo, desde el entueñarse de la situación que eso hace el guerrero, y eso lo logra justamente con un proceso de autoconciencia, con la calidad de preguntas que se hace, que lo hablamos la vez pasada, y en definitiva decir, bueno, listo, las cosas no son como quiero, qué quiero lograr y qué voy a hacer al respecto, pero siempre desde la iniciativa. Perfecto. Fernando Ibáñez, este coach estratégico que forma parte de Puntal AM, un placer escucharte como siempre y será hasta la próxima semana, ya sobre las fiestas, vamos a estar con la copa en la mano. Prácticamente. Bueno, pero qué bueno, digo, porque son fechas especiales también, como para mirar para adentro y tener en cuenta todas estas cuestiones de inteligencia emocional que abordamos, así que será un gusto conversar nuevamente. Un abrazo. Seguramente. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.